...de acabar esta sesión. Vamos a comenzar por el Grupo Parlamentario Vasco, señora Aguirrechea. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, muy brevemente, en un principio, agradecerle el tono y su planteamiento, porque no es el mismo que el de la portavoz de su grupo parlamentario, que evidentemente le ha gustado mucho que el informe PISA último haya tenido los resultados que ha tenido Euskadi, cosa que en el caso de Euskadi lo tomamos con naturalidad, porque hasta ahora estábamos en un nivel tan alto que el poco que se ha bajado ha generado una sensación de alivio a algunos que nunca han participado en nada positivo en el sistema educativo vasco. Por lo tanto, decirle que es algo que nosotros asumimos con autocrítica y con capacidad de mejora, que es lo que se hace en los sistemas que funcionan, porque es un sistema decidido por la comunidad educativa vasca en su conjunto, padres, alumnos, centros, gobierno, etcétera, etcétera, porque es una comunidad que exige ese tipo de educación. Segundo, el tema de la alta inspección, la pregunta es los cambios que se están planteando, ¿para qué? El tema cuando se está diciendo aquí el tema de la alta inspección, claro que el estatuto, la constitución dice y todo eso, ya sé lo que dice y lo que deja de decir, pero también lo ha dicho el ministro, las comunidades autónomas son las primeras que tienen. Algunos quieren saltarse eso porque como no les gusta cómo lo están haciendo las comunidades autónomas, no que lo hagan bien o lo hagan mal, no, no les gusta cómo lo hacen. Entonces recurren al gran hermano del Estado, que es el que debe de salvar las vidas de los pobres alumnos que están siendo de alguna manera machacados o no sé cómo definirlo, según le digo. Y por eso tiene que venir el Estado. Porque algunos entienden la descentralización, y con esto acabo, como que las comunidades autónomas ejecuten las políticas educativas que se deciden en Madrid, que es donde se debe decidir. Y no, en nuestro caso por lo menos y con la especificidad que nos da, no es que el Gobierno vasco ejecuta las políticas educativas decididas en el Ministerio de Educación, no. El Gobierno vasco ejecuta las políticas educativas decididas en el Parlamento vasco y por el Gobierno vasco que en ese momento esté. Que en este caso está el del PNV, estuvo el del Partido Socialista también, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia. Por lo tanto, por lo demás, decirle, señor ministro, que espero que sus palabras sean realidad en cuanto al respeto al ámbito competencial, en cuanto a no modificar el sistema que ya existe y el objetivo de mejora, sin duda alguna, es un objetivo que todos tenemos. Y ya le vuelvo a reiterar, lo que mi grupo ha planteado como exigencia, no es algo ni extravagante ni es nada que le pille de que es nuevo, porque es algo que repetimos siempre que comparece usted, sus antecesores, y lo haremos con sus posteriores también, no yo, sino el que esté en nombre de mi grupo. Gracias. Gracias, señora. Sí, a Grecia por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Tiene la palabra la señora Martín. Bien, tres minutos y tengo que contestar muchas cosas. Primero, una puntualización, seguramente lo he dicho mal y se me ha entendido mal, yo no he dicho que las comunidades autónomas no tengan un papel relevante en el pacto social y político por la educación. Lo que he dicho es que el momento de las comunidades autónomas yo creo que no es el de la elaboración del informe de la subcomisión, sino ulterior. Dicho esto, lo voy a contestar a dos cosas que a mí me parecen extremadamente graves. Mire usted, en la comunidad valenciana aquí no ha ganado nadie, aquí están perdiendo los ciudadanos, porque el tema del decreto ley del plurilingüismo, el tercer decreto ley, no es una cuestión ya de educación, es una cuestión de garantía de derechos. Es gravísimo que se anule una resolución judicial por un decreto ley, porque el Gobierno se convierte en un tribunal de justicia. Y esto es una barbaridad. Lleva a eliminar la separación de poderes. Por tanto, es una cuestión muy grave, más grave de lo que tiene que ver únicamente con el primer decreto. Y además, usted es abogado y es abogado de Prado y sabe usted muchísimo y, por tanto, creo que es grave. Y segundo, la alta inspección educativa no es subsidiaria, es ejecutiva. Es ejecutiva. Por tanto, no es subsidiaria. Entonces, aquí se ha hablado de la policía. No, es algo que está contemplado en la LOE, en la ONCE. Son funciones ejecutivas. No tiene nada que ver con una policía. Tiene que ver con la garantía de los derechos de todos los españoles y tiene que ver con la igualdad educativa. Y no tiene nada que ver con que nos guste o no nos guste cómo se hacen las comunidades autónomas. Tiene que ver con garantizar que se respetan todos los derechos de los niños y de las niñas de este país. No tengo nada más que decir. La palabra es el señor Sánchez Serna. Pues gracias, señora presidenta. Señor ministro, también agradecerle a usted su tono jovial y siempre capechano. Una puntualización que quería hacerle yo también. No es una cuestión de confianza personal que este grupo no confíe en usted. Es una cuestión de confianza política. Nosotros lo que le hemos puesto encima de la mesa es que muchas de las medidas que ha llevado usted durante estos meses, porque a nadie se le escapa, que esta subcomisión no ha cancelado la política educativa del Gobierno. El Gobierno ha seguido teniendo política educativa y ha seguido tomando medidas, algunas de ellas que van en dirección contraria a algunos de los compromisos que parecía que se podían adoptar en esta subcomisión. En este sentido, le he planteado que se mantienen los decretos de recortes, que usted no se ha comprometido a drogar. Se ha dicho que cuando se pueda o cuando se vea, que ha habido recortes de partidas muy importantes como educación compensatoria en los presupuestos generales del Estado y tampoco usted ha hecho ninguna noticia de revisión para la próxima propuesta de presupuestos generales del Estado y la falta de diálogo con una parte importante de la comunidad educativa, como son los estudiantes, en el cambio que afectaría el sistema de becas. Tampoco ha recogido ese guante y tampoco se ha comprometido usted hoy aquí a nada. Creo que si estamos aquí no es, digamos, el resultado de un debate político etéreo. Tiene que ver con el fracaso de la ONCE, con el fracaso de la ley educativa del señor Bert, que echó a la calle a la comunidad educativa en más de 30 huelgas educativas. Y, en este sentido, la comunidad educativa, al menos que se estructura alrededor de la escuela pública, que es mayoritaria en este país, nos ha reconocido en esta subcomisión que había tres problemas fundamentales. El primero era la ONCE, que es para eso estamos aquí, para derogarla. El segundo son los recortes de la inversión educativa. Y el tercero es un sistema educativo escasamente inclusivo. No sé qué compromisos concretos se van a plantear por parte de su grupo popular. Hoy esperábamos que usted, en el seno de esta comisión, nos pudiera hacer algún anuncio de qué enmienda o qué revisión de la política educativa que han llevado hasta ahora están dispuestos ustedes a llevar a cabo. Pero no hemos escuchado nada. Por tanto, nos quedamos igual. Creo que usted tiene buena voluntad de alcanzar un pacto educativo que no sabemos muy bien en qué consiste, porque de propuestas concretas hoy no hemos escuchado mucho. Yo lo que sí que le tengo que adelantar es que al Grupo Confederal de Unidos Podemos no le sirve cualquier pacto educativo, ni a cualquier cosa se le puede llamar pacto educativo, sino que un pacto educativo tiene que afrontar, al menos afrontar, luego ya veremos a dónde se llega, los problemas estructurales que tiene nuestro sistema educativo. Y sin meterle mano a la infrafinanciación, sin meterle mano a la debilidad en la que está la red educativa pública, que es la que más ha sufrido los recortes durante estos años. Y también reforzar y acabar con la precariedad de nuestro profesorado, algo que se llame pacto educativo sin afrontar estos tres temas, va a quedar muy devaluado. A lo sumo se podrá hablar de acuerdos puntuales, pero esperábamos un poco más de altura y un poco más de compromisos fuertes para algo que se pueda llamar pacto educativo. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Sánchez Serna. Por último, la palabra la señora Martínez Seijo. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor ministro, el Real Decreto del 2012 yo no considero que sea viejo, porque trata temas de actualidad que, sin duda, están afectando de una manera muy directa al profesorado. Y debemos recordar que el profesorado de este país, especialmente el profesorado de la escuela pública, lleva sufriendo una serie de recortes no simplemente en sus salarios, sino en sus derechos. Es decir, que se ha aumentado la ratio en las aulas, es que se le ha incrementado el horario lectivo, que se ha pasado de 20 a 25 horas en educación primaria y de 18 a hasta 21 horas en educación secundaria, que no se están cubriendo las sustituciones en los centros con menos de 15 días. Es decir, que el profesorado, yo creo que para que se haga partícipe de un proyecto educativo, de una nueva ley educativa, y esa es una de las razones por las que yo considero que el ALONCE también ha fracasado, es porque nos ha hecho partícipe al profesorado de un proceso en el que tiene que estar absolutamente implicado. Y si nos vamos al mismo modelo en el que nos implica a la comunidad educativa y al profesorado de un nuevo proceso, de un nuevo proyecto educativo de cara al futuro, me da la impresión de que se va a volver a fracasar en la implantación de una nueva ley. Y nosotros podemos tener muy buena voluntad, pero ¿se cuenta con la comunidad educativa o mal vamos? En segundo lugar, yo creo que no me he explicado bien cuando he dicho lo de la centralización. Yo es que estoy más que de acuerdo con la descentralización educativa. Creemos en la descentralización educativa, porque además entendemos que no simplemente es que esté reconocida en la Constitución y por los distintos estatutos de autonomía, sino que es que verdaderamente son las comunidades autónomas las que dan solución a aquellos problemas derivados y asociados a su propio contexto socioeconómico y, por tanto, van a dar soluciones más realistas y más cercanas a algunos de los grandes problemas educativos que puede haber. Y lo que es evidente es que hay una relación absolutamente intrínseca entre un contexto socioeconómico-cultural de una comunidad autónoma y sus resultados educativos. Y eso es un hecho y está absolutamente constatado. Por tanto, las soluciones que se tienen que dar tienen que venir de mano desde el conocimiento y desde la profundidad que se puedan abordar en las políticas educativas. Y, bueno, yo de la 11 pues sí que nos habría gustado tener algún compromiso más y, de hecho, nosotros registramos tres proposiciones de ley porque entendemos que hay algunas cuestiones que son urgentes, desde luego, modificar y que no han sido atendidas suficientemente por este Gobierno. De hecho, no simplemente registramos tres proposiciones de ley, sino que hace poco tiempo debatimos una moción después de una interpelación que mantuve con usted hace escasas semanas y a mí me sorprendió, lamentablemente, que el Partido Popular votase en contra de cada una de las medidas que proponíamos en esa moción. Y hay algunas cosas que yo creo que estaban más que superadas, pero nos habría gustado un compromiso más definitivo, como el derogar definitivamente las revalidas, porque lo tenemos en un real decreto, pero sigue regulado en el 11. O el dar una solución en los programas de PEMAR para aquellos alumnos que están en cuarto de la ESO y que tienen que estar cursándolos por una vía ordinaria y también se votó en contra de eso. O el que el alumnado que está cursando la formación profesional básica pueda titular definitivamente y también se votó en contra de eso. Es decir, que a mí me preocupa mucho, por un lado, la voluntad que ustedes dicen que tienen de diálogo, de consenso y de alcanzar un acuerdo educativo y, por otro lado, votan en contra de una serie de cuestiones que entendemos nosotros que ya estaban superadas. Y, finalmente, también me preocupa que usted ha lavado las políticas económicas del señor Montoro, pero es que hace escasos días nos hemos encontrado con un anuncio del 3,8% de financiación en educación por parte del señor Montoro, al que usted admira tanto. Y, por otro lado, nos cuesta mucho ver que esto verdaderamente tenga ese compromiso de financiación para salir adelante, cuando vemos que no hay un compromiso de una cifra, porque lo único que vemos es un compromiso de una cifra, pero siempre a la baja. Por tanto, desde luego, voluntad. Yo veo que usted la tiene, nosotros también, pero sí que queríamos tener algún compromiso más claro y definitivo para tener más esperanza en que esto verdaderamente pueda acabar en un acuerdo o en un pacto educativo que verdaderamente resuelva algunos de los problemas que tenemos en la educación española y, desde luego, avanzar hacia unos estándares de máxima calidad, que es lo que pretendemos para la educación española desde este grupo. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, señora Aguirrechea, la verdad es que, en fin, no creo que mis palabras hayan podido ofenderle. Mira, a mí no me gusta lo que está ocurriendo en el País Vasco, con todas las razones, porque yo he tenido la suerte de nacer a un kilómetro y medio de lo que ustedes llaman País Vasco o Euskadi. Y no creo que los padres tampoco estén contentos con que el sistema educativo esté descendiendo en calidad. Los padres no han elegido que el sistema educativo esté descendiendo en calidad. Ustedes, con cierta humildad, que es lo que yo le pedía, debieran reflexionar sobre a qué están dedicando su tiempo y sus recursos en vez de a mejorar la calidad de uno de los sistemas educativos que, efectivamente, ha tenido mejores resultados, pero que está siendo superado con creces, incluso por comunidades autónomas que tienen también, como ustedes, lengua cooficial. En relación al tema que ha planteado el portavoz de Podemos Bien, en fin, el decreto del 2012 está ya parcialmente sustituido o derogado, como ustedes quieran decirlo. Se han cambiado las ratios alumnos por aula. La tasa de reposición ha sido del 100 % en los presupuestos generales del Estado del pasado año. Se ha incrementado la oferta pública, las sustituciones, etcétera. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, y se ha debatido en esta Cámara, que el decreto del 2012 responde a una situación determinada y a un momento determinado. Y que, evidentemente, cuando hablamos de recursos y hablamos de pacto presupuestario, tendremos que abordar esta situación. Qué duda cabe. Pero, como les decía antes, tendremos que abordar, sobre todo, cuáles son las prioridades y los elementos que pueden mejorar la calidad del sistema educativo y a qué tenemos que dedicar los recursos. Y finalizo, señora presidenta, con una cuestión. Mire, efectivamente, yo creo que debiéramos hacer una reflexión todos los grupos en relación al momento que estamos viviendo y a la lealtad que debemos tener en conjunto. Y esto quizá no tiene nada que ver con la propia comparecencia o con el Gobierno, por supuesto. Vamos a ver. Bueno, efectivamente, llevamos nueve meses trabajando en el llamado Pacto de Estado por la Educación. Creo que las relaciones han sido no solo cordiales, sino han sido absolutamente colaborativas. Tenemos un material extraordinario sobre el que trabajar. Y es cierto también que se han presentado iniciativas paralelas que cambian sustancialmente los modelos educativos al margen del pacto, por diferentes grupos. Algunas se han quedado dormidas y otras se han debatido. En fin. Nosotros, la pasada semana, presentamos una proposición no de ley relativa a reforzar las competencias de la alta inspección. Porque, efectivamente, es preciso a nuestro juicio, si solicitamos al Gobierno que tome determinadas medidas, reforzar esas competencias de la alta inspección. Pero nosotros estamos dispuestos a debatirlo en el marco del pacto. ¿Qué es donde creemos que se tiene que debatir? Es buscar un marco de consenso sobre un tema sustancial que no puede ser partidario ni partidista. Porque estamos hablando de las competencias del Estado y las comunidades autónomas. Y si eso no tiene que ser marco de un acuerdo a nivel nacional, díganme ustedes de qué estamos hablando en esto. Esto y otras tantas cuestiones. Por lo tanto, en fin. Yo, dentro de las legítimas aspiraciones que cada grupo puede tener, que, por supuesto, efectivamente, respetamos, yo llamo un poco a la lealtad entre todos para que podamos ya trabajar sobre propuestas concretas. Efectivamente, los grupos están trabajando. Hay un índice sobre el que tenemos que discutir. Y no intentemos, en fin, adelantar de forma, pues, muchas veces, pues poco leal, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias, señora Moneo. Señor ministro. Tiene su tiempo para contestar a las últimas preguntas. Muchas gracias, señora presidenta. El señor Aguirrechea se ha tenido que ausentar, pero voy a decir una cosa en su ausencia. Yo creo que se ha suscitado aquí la cuestión de la evaluación de PISA. Yo creo que la reacción de la consejera, señor Riarte, fue la correcta. No fue decir, oiga, no, no está bien hecho, no nos afecta, sino fue decir, oiga, pues vamos a tomar nota y vamos a ver qué podemos hacer, qué hemos hecho mal y cómo vamos a mejorarlo. Pero es que yo creo que esa es la correcta siempre. Si es que, oiga, si nosotros no somos personas, no somos robots, nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuando vemos que los resultados que perseguimos nos obtenemos, lo más creo yo, la posición errónea es la de la avestruz, de meter la cabeza en la tierra. No quiero saber nada, no. Insisto, la consejera Uriarte, yo creo que hizo bien y inicia una reflexión. Pero eso es lo que tenemos que hacer y para eso sirve este debate parlamentario que se va a extender a lo largo de un año. Sirve para hablar de estas cosas y sirve para hablarlas sin arrojárnoslas a la cara, sino decir, oiga, ¿qué es lo que nos interesa para el futuro? A la vista de la experiencia, a la vista de estos años. Si al final pretendemos, y yo me he referido a ello en mi intervención, si al final pretendemos que ese pacto traducido en una nueva normativa dure muchos años, y yo creo que eso es positivo, yo creo que eso tiene un consenso amplio en esta comisión, pues tendremos que evaluar, analizar y valorar los cambios que queremos introducir. El caso de la alta inspección, pues es que tiene mucho sentido. La señora Moneo, yo he presentado una proposición, pero oiga, la quiero debatir aquí en el pacto, pues es lógico. Pero esconderse y decir, mire usted, yo no veo que aquí haya un problema. Y descalificarlo, muchas veces, cuando las palabras tienen en sí mucha fuerza, ¿no? Esto es para machacar a no sé quién, ha dicho algún diputado. No es para machacar a nadie. Esto es simplemente para hacerlo eficaz. Es decir, si a mí me preguntan ustedes, yo les reitero lo que he dicho en el Pleno y digo ya aquí, que el ministro de Educación tiene pocas capacidades en este ámbito. Tiene limitadas por la ley. Yo me plantearía si el ministro de Educación sea del partido que sea en el futuro y no pensando en una situación particular de este momento, sino para el futuro, si no debería tener más. Que son, señora Martín, subsidiarias, aunque sean ejecutivas, pero son subsidiarias. Yo lo primero que tengo que hacer, o menos que vea un delito, o sea, un delito lo pongo a conocimiento de la fiscalía. Yo tengo que dirigirme al consejero de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente. Decirle, oiga, me dicen esto, hay estas denuncias, investigue usted y primero le mando una carta de colaboración. Es que es lo que me obliga la ley. Yo no me puedo saltar la ley. A una carta de colaboración y si no, no obtengo una respuesta ratificatoria a un requerimiento. Y en tercer lugar, acudo a los tribunales al amparo del artículo 43 de la Ley de Jurisdicción Constitucional Administrativa. Bueno, esa es la situación hoy. Oiga, ¿hay que cambiar eso? ¿Conviene cambiar eso? Yo creo que sí. Pero, oiga, esto es un tema que no es, insisto, para una situación concreta. Esto no es para hacer un titular hoy, sino es para planteárselo para el futuro. Y creo que es bueno que lo pensemos, que haya un debate y que al final se llegue a una solución sin que nadie deba interpretar. Pero esto no está pensado en una comunidad autónoma, cualquiera, sin que nadie iba a interpretar que hay un intento de provocar algún tipo de actitud del ministerio en esa materia. A mí me parece que, les doy mi opinión, nacida de la experiencia de estos años y de nada más. Es decir, yo lo haría. Yo le reitero lo que he dicho antes respecto al decreto ley. Yo creo que el decreto ley, señoría, revierte al decreto del 2012. Es impepinable. Lo dice el artículo 2. Oiga, ya le digo, si se tenía que haber hecho de esa forma u otra, pues es discutible. Yo, desde luego, ya le digo que el Consejo de Ministros este viernes tomará la decisión de abrir la comisión bilateral con la comunidad valenciana, porque estoy convencido de ello, porque me parece que es lo positivo. Sobre todo también para el futuro. Esta cosa se plantea otra vez en el futuro. Tendremos un antecedente y porque creo, como he dicho antes, que la labor del ministro de Educación es hablar, dialogar con las comunidades autónomas y con los consejeros, y eso es lo que hacemos en todo momento. Bueno, señor Sánchez Serna, yo ya sé que la confianza, porque ya sé que no es nada personal, por supuesto, no me recuerda al padrino. Bueno, pero lo sé, lo sé. Pero le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir sin acritura, al revés, con simpatía. Mire, yo creo que ustedes tienen una actitud muy negativa respecto a todo en este Parlamento. Y no deberían tenerla. Si al final, oiga, nosotros no somos unos señores raros, sino, oiga, en este tema lo que queremos es buscar un sistema educativo que mejore la calidad de la enseñanza en España. A lo mejor ustedes, al final, dentro de unos años, pues son los que tienen que gestionar. Puede pasar. Los lectores son capaces de eso, fíjese. Bueno, pues yo me gustaría, de verdad, que tuvieran ustedes una actitud más positiva. No me refiero a usted, sino mi experiencia en este poco tiempo, en el que, y no con usted, sino en general, con su nuevo parlamentario, es que al final ustedes no quieren llegar a acuerdos en nada. Y eso no es bueno, porque al final la vida, la vida es intentar poner cosas en común, ¿no? Y yo, desde luego, así lo intento. No, mire, yo, yo he dialogado con todo el mundo. Es que el diálogo no significa que tenga que estar de acuerdo con lo que dicen los demás. Pero dialogar, nadie puede negarme que yo dialogo. Yo escucho a todo el mundo. Incluso, fíjese usted, dialogo con algunos, que no quieren dialogar conmigo. Que cuando les convoco al ministerio no me quieren dar la mano. Y que llegan, leen un papelito y cuando yo voy a contestar humildemente al papelito dicen que no quieren escucharme y se van. Hasta con esos. Yo dialogo con todos, sí, porque me parece que hay que escuchar. Y muchas veces, pues, las cosas necesitan un cierto tiempo para reposar. Y yo creo que esa política que es la que lleva el ministerio, vamos a continuar con ella. Ahora, el hecho de no atender las posiciones de quien sea, de la comunidad educativa, no significa que no haya diálogo, es que significa que no estamos de acuerdo. Pero bueno, se abre camino, ¿no? Se abre camino. Señor Martínez Ejo, ¿queda claro la centralización? Yo la había entendido mal, efectivamente, queda claro. A ver, por supuesto, si al final, si el pacto no cuenta con el apoyo, y el apoyo significa la participación, el estar involucrado desde el principio de la comunidad educativa, al final, esto, ni usted ni yo, ni nadie lo queremos. Está claro, ¿no? Pero también nosotros tenemos, ustedes, tienen una responsabilidad, al final, ustedes son los que votan, los que toman las decisiones y cuando acabe todo este proceso, cuando haya, si lo hay, yo espero que haya una ley, la votarán ustedes. Por lo tanto, habrá que incentivar a la comunidad educativa a lo largo de ese proceso. Yo me he comprometido a hacerlo, ¿eh? Lo he hecho aquí ante ustedes, lo haré en esa fase que antes llamábamos fase 2, me parece que es absolutamente capital. Mire usted, oiga, esperaba escuchar alguna cosa más. Oiga, a mí en los 40 minutos o 38 minutos que he hablado, me parece que he dicho muchas cosas, pero en fin, me ha dicho usted, no ha dicho usted que hay que derogar la revalida. Bueno, es que yo creo que no hay que derogar las evaluaciones, eso me ha parecido también muy claro, yo creo que hay que evaluar. ¿Cómo lo hagamos? Oiga, eso discutiré. Pero su grupo parlamentario está a favor de las evaluaciones, de las evaluaciones. Ah, pero es que la revalida, esto es una cosa que ustedes utilizan políticamente, de las evaluaciones. Oiga, a favor de las evaluaciones, es que no estar a favor de las evaluaciones no tiene ningún sentido, pues en la vida no se evalúan todos los días a todos. Y yo estoy seguro que usted también está a favor de las evaluaciones. ¿Cómo las hacemos? Bien. Ese es el objeto del pacto. Ese es el objeto del pacto. El cómo las hacemos. Oiga, yo he aprendido mucho en estos años, ¿eh? Mi, al principio, yo dije que yo venía aquí a aprender y alguien me dijo, ah, aquí hay que venir aprendido. Pues no, señor, yo he aprendido muchas cosas de cómo hay que hacer estas cosas y creo además, creo además, usted que ha seguido muy atentamente los acuerdos de nuestros grupos parlamentarios, sabe que en el decreto ley yo fui más allá de lo que, del acuerdo de la investidura parlamentaria. ¿Por qué? Bueno, porque las comunidades autónomas me hicieron recapacitar en algún tema respecto a la evaluación de sexto de primaria. Bueno, pues sí, pues está bien, a mí no me cuesta nada, lo reconozco con total normalidad. O sea que, yo creo que ahí lo haremos. Hay otros temas que usted ha hablado, bueno, que son, usted me ha hablado de ellos, PEMAR, FP Básica. Bien, vamos a ver cómo lo modificamos. Yo ya le he dicho que es que algunas cosas requieren un cambio legislativo y, bueno, la situación es la que es en estos momentos, ¿eh? Una requiere un cambio legislativo, es la que es. Bueno, pero en fin, yo he tomado buena nota y ahí está. Respecto al acuerdo presupuestario, yo creo que ese acuerdo presupuestario estará en función de la ambición del contenido del pacto. Y estará sobre todo en función de que nosotros mismos, o ustedes, ustedes que serán los artesanos del mismo, digan, oiga, esto lo queremos para tantos años con este objetivo y para esto lo evaluamos y necesitamos esto. Y todos los años el presupuesto deberá contener un aumento de tanto. Vea, yo no estoy en condiciones en estos momentos, yo sería un frívolo si les dijera ustedes, vamos a aumentar, lo que sea. Sería un frívolo si hiciera eso. Pero está en sus manos. Si son ustedes, al final, todos ustedes los que van a ser protagonistas de esto, son ustedes los que tienen, en función de la ambición, que ponerlo. Y la ventaja que tiene, y eso es lo que yo quiero poner énfasis, la ventaja que tiene es que quedará ahí y si al final no se puede modificar, sino por mayoría supercualificada, el gobierno que venga, el siguiente y el otro, no estarán obligados a cumplirlo. Pero sí es que eso forma parte de, yo creo que, de la ambición intrínseca del pacto. Por tanto, yo no le puedo dar una cifra, pero sí creo que tiene bastante sentido político hacerlo de esa manera. Señora Moneo, me alegra, ya se lo he dicho antes, decir, bueno, ustedes han presentado, subo parlamentario, una proposición de ley, pero dentro del pacto. Pues es lo que hay que hacer. Y además, eso probablemente, referida a la inspección, yo creo que centrará mejor las cosas. Porque es que creo que muchas respuestas que tenemos que darlas, hay que darlas pensando en el futuro, ¿no? En el cuarto de hora presente, pensándola en el futuro. Y creo que cuando estamos haciendo un pacto, tenemos esa voluntad de perseverar en el tiempo, de permanecer en el tiempo y no de resolver problemas coyunturales, ¿no? Por tanto, le felicito por lo que ha dicho. Y respecto al decreto ley 14-2012, yo espero que el señor portavoz del Grupo Podemos haya tomado nota, porque es verdad que siempre me hablan del decreto 14-2012. Ya le digo lo que ha sido revertido, pero, en fin, no tengo mucho éxito y me voy a contar en la siguiente. Usted ha hecho una exposición de aquellos puntos que han sido revertidos y así es. Y el más importante de todos es el tema de la tasa de reposición. Y ahí me gustaría que cuando dijéramos, oiga, hay que revertir todo eso porque hay que acabar con la precariedad de los profesores, y es absolutamente cierto, luego, cuando votemos en el Pleno, eso también se traduzca, el voto en el Pleno, porque, claro, al final, si eso significa que los demás todos tomamos posiciones y avanzamos en esa línea, pero, al final, los que nos piden que avancemos en esa línea luego no votan a favor, eso tampoco me parece serio. En todo caso, señorías, y para rematar, señora presidenta, yo quiero agradecerles mucho la acogida y sus intervenciones. Yo veo, incluso en los que se abstuvieron en la constitución de la subcomisión, yo veo buena actitud, ya vemos como lo llamemos, participación crítica. Me parece que todos somos conscientes de que este es un tema realmente importante y yo recuerdo aquella portada del país donde le sacaban a los miembros de la subcomisión diciendo estos son los que van a hacer el pacto. Bueno, pues que sepan ustedes que hay mucha gente que está pendiente de esto y que creo que en estos momentos, no sé cómo llamarlos, de cierta zozobra política en España, creo que si nosotros somos capaces de demostrar y demostrar que en un tema importante de verdad nos ponemos de acuerdo, creo que rendiremos un gran servicio a nuestro país. Por lo tanto, señoría, muchas gracias. Por supuesto, señora Martínez Sejo, que no le he contestado una cosa, me propongo, usted me ha pedido, me ha pedido también algún otro diputado, el que el ministerio apoye a la subcomisión, señora presidenta, lo vamos a hacer, encantados, pondremos, veremos, o a ver con el secretario de Estado cómo vamos a su disposición, con la idea, insisto, de que recoja eso que he llamado el proyecto nuclear fruto de las comparecencias y de todas estas intervenciones que han tenido lugar estos días y especialmente en el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por esa… Gracias.